Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Hola, amigos, yo soy Ramirito. ¡Muy bienvenidos a otro! ¡Ramirito, no lo vuelvas a hacer! ¡No lo sabías! ¡Se va a hacer, güey! Yo soy Mario Bautista. Y yo soy Daniel Patiñito. Amigos, estoy súper contenta porque estamos con Paisa. Ya llegué, recién llegado de Colombia y con el Bautista. Me hacía tu nuevo corte. Se llama el Paisa Flow. Nada relacionado con Skrillex, nada, nada, nada. Y el día de hoy vamos a hacer un video que se llama Chistes con Agua. Pero sin usar chistes. En este caso vamos a usar a un querido amigo llamado Skrimitz. Sí, al Guapa Zurita a grabar un video juntos. Y se llama el video de Imposible No Reír Parte 2. Lo pueden encontrar en el link en la descripción del video. ¡Este güey! ¡Vaya, todo un youtuber! En realidad se trata de tomar agua y reírnos. Y reírnos. Y no escupir es el chiste. El chiste es no escupir. El chiste es llenarse los cachetes con agua toda la boca al sí. Y no escupir. Exacto. Va, va, va. Esperen, antes de esto les tenemos que explicar por qué nosotros cuatro en un video juntos. Porque estábamos en la sala de... No, no, no. Porque una vez, de hecho la vez que fue cuando Ramiro y yo nos enamoramos de Paisa, fue que fuimos los cuatro a Mérida, pero no fuimos juntos. Sí, fuimos juntos a rumbear a Mérida, rumbeamos y nos la pasamos increíble y dijimos, este es un team muy bueno y fuimos Team Mérida, entonces estábamos hoy juntos y dijimos, tenemos que hacer un video el Team Mérida. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¡Hashtag Team Mérida! ¡Hashtag! 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 No estoy muy ronca, disculpen mi voz. Propongo hacerlo de la siguiente manera. Tomamos todos y por eliminatoria. O sea, es decir, el primero que se ría, sale del juego. Hasta quedar dos finalistas. Y que se queden viendo frente a frente, hasta que se rían y se escupan la cara al pizzerro. Ok. Uy, pero yo estoy dispuesto a perder por escupirle a alguien. Legal tiene que haber como una penitencia para la persona. Si se ve fingido, si se ve fingido, muerte. No, un premio para el que gane. En vivo, muerte en vivo. Miral. Dos mil pesos, quinientos cada nuevante. Aciertan. El premio va a ser que los otros tres van a ir a la tienda y le van a comprar todo lo que quiera a la otra persona. Uy, el yo necesito retirar. Ok. Ok, va. ¿Sí? ¿Les parece? Va, va, va. Y bueno, vamos a comenzar con esto que es chistes con agua o agua con chistes, ya no sé. Pero antes quiero aclarar que no, quiero cambiarme de lugar. Gracias. Es que quiero reírme con paz. Salud, salud, salud. Salud por Mérida. Por Mérida. A tomar y a hacer Mérida. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ya empezó. Tenemos un grito muy especial con nosotros. De la televisión humorística mexicana. Desde 1975. El chavo del ocho. El chavo del ocho. El chavo del ocho. Es muy bonito. El chavo del ocho. El chavo del ocho. El chavo del ocho. ¿Qué te resuelves a nuestro Jury? ¡Gracias por ver el video! No, no. Susana, quítate la ropa. Sí. ¿Vas a perder tu mamá? No. No? No. Cuidado, no. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Mucho mal parido. ¿Qué te pasa? No. Me escupí de la pierna. Casi que no lo hago reír. ¿Por qué no? No, hombre. ¡A huevo! Amigos, Mario fue eliminado. Mario Bautista perdió en este video. ¿Perdedor? ¿No les duelen los cachetes? Sí, horrible. Sí, horrible, horrible. Bueno, ya va a empezar el siguiente round. Salud. Este score es imposible. Tres. Dos. Uno. Mezcublar. Tres. ¡El malte! De hoy tenemos un video más, que sea el que no voy a cantar a ustedes. El reto... ¡No! ¿Qué miras? ¿Por qué tenías la cabeza así? Jamás que tu vida lo vuelvas a hacer, nunca más. Mario me pidió que me tapara los ojos, les enseñó algo que la verdad es que no vi porque tenía los ojos cerrados, pero al parecer hizo que Ramiro perdiera esta ronda. Vamos ya con la final, con la señorita Nat Campos, vamos a poner videos de caídas graciosas y en esta nos tenemos que mirar de frente. Disculpame, pero esto no es un caballero. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden darle like, ponerlo en sus favoritos, compartirlo y comentar. Y bueno amigos, no se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí, las de nosotros tres porque las de Mario ya las conocen. Pero van a salir todas nuestras redes sociales aquí. Les vamos a dejar el link del canal de Paisa y del canal de Mario en la descripción para que vayan y vean sus canales. Se suscriban, no olviden que me gusta la paga del bloguero y no me voy no sin regalarles una bendición, recordarles que yo tolo en la televisión, que yo soy Daniel Patiño. Tanto se quebró, tanto se quebró. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está hablando otro idioma Paisa. Se le ha metido algo a este plan. Es de Gino. ¿Qué le pasó? Debo los amigos de Quirino, no, no. Bueno, ya, nos vemos, cuídense. Nos vemos en los próximos videos, vamos a verlo. Y eso es Instagram versus Snapchat. Chao que estén bien. ¡Suscríbete al canal!